Ahora sí, ahora identifique por dónde, identifique por dónde caminaron Por allá, a la gorrieta del segundo mano Por dónde? Sí Sí Pero exactamente en dónde, por dónde caminaron, por acá, mira ahí está derecho Miren, miren Lora, por dónde pasaron ustedes ahora ¿Qué sabes? No nos tapamos Con europeos y un mexicano Y ya Toto nos dejó en Virsa de Mayo Gracias